Corte 44 Buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. El Congreso local avaló que el director del Instituto de Justicia Alternativa, Pedro Carvajal, comparecerá el próximo miércoles 29 de agosto ante los diputados locales para rendir cuentas a las denuncias de acoso laboral y sexual que los trabajadores del Instituto le han señalado. Habla al respecto la diputada local, Claudia Delgadillo. Escuchemos. Si el señor no es culpable de ser acosador sexual, acosador laboral, que venga y se defienda ante el pleno. Por supuesto que yo no estaré tan satisfecha hasta que este señor se ha cesado y claro, se ha llamado a un juicio político como ya lo dije en la sesión pasada. En las noticias hasta el momento solamente el 14% de los más de 2 millones de automóviles que circulan en Jalisco se han verificado. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial invita a la ciudadanía a cumplir con el programa de verificación vehicular del Estado para así evitar recibir multas. Adriana Rodríguez, directora de la calidad del aire de la CEMADET, dijo que el tropiezo de este programa fue por el Congreso del Estado, quien atoró el proyecto, lo que imposibilita que esta iniciativa aterrice adecuadamente en esta administración. Hasta aquí la información, muchas gracias, quédese en Canal 44.